Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te aseguro de aquí que bravo y estas son las efemérides para hoy 19 de noviembre aquí en el PBO Digital. Hoy es Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre y fue inaugurado en el año 1999 en Trinidad y Tobago, extendiéndose la celebración por todo el planeta. El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre y como les cuento, se inició en Trinidad y Tobago, luego se extendió para Australia, Estados Unidos, Canabá, Rusia, Jamaica, Hungría, India, Irlanda, Malta, Reino Unido y Perú. Actualmente este día, el Día Internacional del Hombre, que lo estamos celebrando, es un evento internacional apoyado por Naciones Unidas. Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador, abordar temas de salud de varones, jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, además de promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. Un día como hoy, un 19 de noviembre en el año 2000, renuncia, nos enteramos de la renuncia del presidente Alberto Fujimori a la presidencia de la República. En las primeras horas de ese día, 19 de noviembre del año 2000, se confirmó la decisión de Alberto Fujimori de renunciar al cargo de presidente de la República del Perú. En la víspera, el Congreso había aprobado de manera irregular una resolución suprema que prorrogaba la permanencia del exmandatario en Japón. Así, el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Federico Salas, reconoció que Fujimori había dimitido y lo oficializaría en las siguientes horas por medio de un documento que enviaría desde Tokio al Congreso. En conferencia de prensa, el segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, Francisco Tudier, el primer vicepresidente, había renunciado semanas antes, confirmó la dimisión y aceptó suceder a Fujimori y se comprometió a nombrar un gabinete de consenso. Eso pasó un día como hoy, en el año 2000. Pero años antes, en el año 1996, se reúnen de manera histórica Juan Pablo II y el líder cubano Fidel Castro. En el año 1996, Juan Pablo II se reúne con el líder cubano Fidel Castro. Se entrevistan por primera vez. Fue la reunión papal más importante desde diciembre de 1989, cuando el papa recibió al presidente soviético, Mikhail Gorbachev, al tiempo que la cortina de hierro comenzaba a derrumbarse. Este encuentro selló el pacto por el que el Vaticano sería compañero de viaje de la transición cubana. Huoctila, Carlos Huoctila, Juan Pablo II, solicitó entonces al líder cubano la restitución de la Navidad, algo que había sido eliminado en el régimen cubano, en la comunidad cubana, y que había sido extirpada del calendario, como les cuento, cubano desde el año 1966. Vamos a una pequeña pausa aquí en el PBO Digital y retomamos las FMI. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcámara.com Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy 19 de noviembre. Un día como hoy, en el año 1969, el Rey Pelé marca su gol mil. Un 19 de noviembre del año 1969, en el ámbito deportivo, el exfutbolista brasileño Pelé marca su gol mil, jugando por el Santos contra el Vasco Dagama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Hay que tener en cuenta que el gol mil, uno de los goles que se esperó con muchas ansias en la carrera de Pelé, fue en este partido ante un arquero argentino y fue de penal. Y estamos viendo las imágenes de este inusitado momento en el que Pelé marca el gol mil, mete el gol y se meten todos los periodistas, todos los reporteros gráficos, se invaden a la cancha y ahí acabó nada más el partido. Un día como hoy, en el año 1962, nace la actriz Jodie Foster. Alicia Christian Foster nació en Los Ángeles, California, el 19 de noviembre del año 1962. Es conocida como Jodie Foster, actriz de cine, directora estadounidense. A lo largo de su carrera ha ganado dos Globos de Oro y dos Oscars. Estudió en el exclusivo Colegio Liceo Francés de Los Ángeles y después en la Universidad de Yale, donde en el año 1985 se gradúa como uno de los más importantes grados en literatura. Es especialmente conocida por sus interpretaciones en la película Taxi Driver y en el silencio de los inocentes. No te olvides que tu terreno ingresando a www.terreno.pe, tu terreno en Carabahillo ingresando, reitero, a www.terreno.pe. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Estas fueron las F-Médides para hoy, 19 de noviembre, aquí en el PBO Digital. Deja tu comentario y comparte el video si te gusta. Chau. Chau.